Hola, soy Sergio Luján Mora, profesor de informática de la Universidad de Alicante. Bienvenido a la segunda parte del vídeo Historia de la web su nacimiento. En este vídeo te voy a presentar algunos recursos que te van a ayudar a conocer los personajes y los hechos más importantes de la reciente historia de la web. Antes de empezar, me gustaría recordarte algunos de los sitios web en los que puedes encontrar más información sobre mí y sobre mi trabajo, y dos formas de contactar conmigo, a través de mi correo electrónico sergio.lujan.ua.es y a través de mi cuenta en Twitter, arroba sergiolujanmora. Recordemos que la primera parte de este vídeo acababa con la publicación, en noviembre de 1990, de la primera página web en un servidor del CERN. Desgraciadamente, la primera página web ya no existe y solo podemos tener acceso a una versión posterior de la misma del año 1992. Tim Berners-Lee, el padre de la web, desarrolló el primer editor de páginas web, el primer navegador web y el primer servidor web. Esta es una captura de pantalla de la primera versión del navegador web, que podemos ver que se llamaba World Wide Web todo junto, y era navegador y editor de página web a la vez. Y aquí tenemos unas capturas de pantalla de versiones posteriores. Tim Berners-Lee utilizó una estación de trabajo NextCube que empleaba el sistema operativo NextStep. Los creadores de la web suelen comentar que pudieron desarrollar la web gracias a las excelentes características que ofrecía el sistema Next, que facilitaban mucho la programación. El ordenador Next de Tim Berners-Lee fue una pieza clave en el desarrollo de la web. Posiblemente, sin este ordenador, la web no habría nacido o no sería tal y como la conocemos hoy en día. La compañía Next fue fundada por Steve Jobs, después de que le echaran de su compañía Apple en 1985. Desgraciadamente, el gran público normalmente no reconoce la gran contribución que tuvieron los ordenadores Next, y por tanto Steve Jobs, en el nacimiento de la web. Aunque no esté directamente relacionado con la historia de la web, te recomiendo que veas este vídeo del año 1985 sobre el nacimiento de la compañía Next. Es un documento excepcional que nos permite ver a Steve Jobs trabajando y creando su nueva compañía. Me ha sorprendido especialmente la visión que tenía de que los ordenadores podrían ayudar a mejorar el proceso educativo. En diciembre de 1991, Tim Berners-Lee presentó en la Hypertext Conference la World Wide Web. A partir de ese momento, la World Wide Web comenzó a ser conocida fuera del CERN. Por cierto, en esa conferencia, a Tim Berners-Lee no le aceptaron un artículo, sino un simple póster. ¡Qué ojo más bueno tuvieron los revisores de la conferencia! Un poco más y nos quedamos sin la web. A principios de 1993, se instala el primer servidor web en España, en la Universitat Jaume I de Castellón. Te recomiendo que leas este artículo en el que uno de los protagonistas de ese hecho nos cuenta la historia de ese primer servidor web en España. Un momento muy importante en la historia de la web, y desconocido por la mayor parte de la gente, es el 30 de abril de 1993. Ese día, el CERN puso en el dominio público el software cliente y servidor de la web, con lo que garantizaba la gratuidad de la web y que nadie se apoderase de la idea. Esta decisión, dar la web al mundo, fue sin duda una de las claves para que realmente triunfase. Ahora quiero que veas el vídeo The Invention of the World Wide Web, de poco más de dos minutos de duración. En toda esta historia falta alguien, Robert Cagliu, que trabajó codo con codo con Tim Berners-Lee en el desarrollo e implantación de la web en el CERN. Ahora quiero que veas este vídeo, de poco más de nueve minutos de duración, en el que Robert Cagliu nos da su visión del nacimiento de la web. También te recomiendo que veas el vídeo Tim Berners-Lee on the World Wide Web, de tres minutos y medio de duración. En este fragmento de vídeo, Tim Berners-Lee describe la web como una plataforma que permite crear conexiones de diferentes formas, y reconoce que hace 20 años, cuando nació, nadie podía predecir en lo que se iba a convertir la web. El 25 de mayo de 1994, se celebró la primera conferencia sobre la World Wide Web en Ginebra, organizada por el CERN. Desde entonces no han parado de celebrarse conferencias sobre la web, por ejemplo la del año 2009, se celebró en Madrid. En octubre de 1994, Tim Berners-Lee abandona el CERN y funda en el MIT el World Wide Web Consortium, el W3C, el organismo internacional que vela por el correcto desarrollo de la web. Tim Berners-Lee ha sido su director desde su fundación hasta la actualidad. El W3C aparecerá a lo largo de este curso en numerosas ocasiones, ya que es un organismo clave en el desarrollo web y se encarga de estandarizar tecnologías esenciales como el lenguaje de marcado HTML, el lenguaje de presentación CSS o el interfaz de programación DOM. En la actualidad, el W3C cuenta con más de 370 miembros repartidos por todo el mundo. En España hay 22 organizaciones que forman parte del W3C. Para repasar todo lo visto hasta ahora, puedes ojear la presentación How it all started, que Tim Berners-Lee utilizó para contar la historia de la web durante la celebración del décimo aniversario del W3C en el año 2004. En esta presentación se repasa la historia de Internet, de la web y del World Wide Web Consortium. También te aconsejo que leas el documento The World Wide Web A Very Short Personal History. Es muy corto y fácil de leer. En este documento, Tim Berners-Lee nos ofrece su visión personal sobre el nacimiento de la web y sobre el futuro de la web. También te aconsejo que veas el timeline que se creó por el décimo aniversario del W3C, y que cubre los acontecimientos más importantes de la historia de la web, desde la publicación del artículo de Vannevar Bush hasta la celebración del décimo aniversario del W3C en el año 2004. Sin duda alguna, el impacto que ha tenido el invento de Tim Berners-Lee en nuestras vidas ha sido tremendo, y se ha ganado por ello un hueco importante en la historia de la humanidad. Debido a ello, Tim Berners-Lee ha recibido numerosos premios. En España, como reconocimiento al cambio que la web ha producido en todos los niveles de la sociedad, el 23 de mayo de 2002 se le concedió a Tim Berners-Lee el premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica, junto con Loren Roberts, Robert Kahn y Vinton Cerf, que se les considera los padres de Internet, en representación de las miles de personas y muchas instituciones que han hecho posible este avance de nuestro tiempo. Según la resolución del jurado, se les otorga el premio por haber diseñado y realizado un sistema que está cambiando el mundo al ofrecer posibilidades antes impensables para el progreso científico y social. ¿Cuál fue el secreto del éxito de la web? En una entrevista que le hicieron a Steve Jobs y que se publicó en la revista Wire en febrero de 1996, a Steve Jobs le preguntaron ¿por qué cree que la web ha crecido tan rápidamente? Y Steve Jobs contestó, una de las razones principales para la proliferación de la web hasta el momento es su simplicidad. Mucha gente quiere hacer la web más complicada, quieren poner capacidad de procesamiento en el cliente, quieren poder hacer esto y aquello. Espero que no mucho de todo eso ocurra pronto. Es muy parecido al antiguo esquema de los grandes ordenadores, cuando un navegador web es como un terminal tonto y el servidor web es como el ordenador central en el que se hace todo el procesamiento. Este sencillo modelo ha tenido un profundo impacto y se ha hecho omnipresente. También te recomiendo que explores el sitio web, la evolución de la web, que creo que te sorprenderá. La cantidad de información que puedes encontrar en esta hermosa infografía interactiva es espectacular. Por ejemplo, tenemos este gráfico con la evolución del número de usuarios en Internet, o este otro gráfico con la evolución de los navegadores y de las principales tecnologías de la web. Sin duda alguna, otro elemento clave en la evolución de la web son los navegadores web, pero eso lo veremos en otro vídeo que te invito a ver sobre la historia de los navegadores web. Y con esto finaliza este vídeo en el que te he mostrado cómo fue el nacimiento de la web. Hemos visto cómo Tim Berners-Lee desarrolló la World Wide Web mientras trabajaba en el CERN, pero no lo hizo solo, sino que lo desarrolló con otras personas y se inspiró en el trabajo de varios visionarios. Hemos visto también el nacimiento del World Wide Web Consortium, el organismo internacional que dirige el desarrollo de la web. Para finalizar, si quieres ampliar todo lo que te he contado en este vídeo, te recomiendo el libro Tejiendo la red de Tim Berners-Lee. En este libro, Tim Berners-Lee te cuenta mucho mejor que yo cómo fueron los primeros años del nacimiento de la web y cuál era la visión que le guió. Tejiendo la red de Tim Berners-Lee. 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 Tejiendo la red de Tim Berners-Lee.